Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches Ache y bendiciones donde quiera que se encuentre un cubano en la mitad Hoy quiero hacer este video para dejar plasmado para todo el pueblo de Cuba y para todos los abacuados dentro de Cuba Que hoy yo, Abraham, Ocongo, De Cura, Menduel, Boguá, Manayuá, Membán, Eri, Manitongua, Canarán, Abacuá, Bongo, Usagaré, Bedromoyá, Condondo, Icongo, Elforicondo, Mifotán, Conajayay, Mafión, Morumba, Abacil, Orirori, Acaman, Yenicoi, Ecosangaritongo, Tanseilla, Mutang, Indigo Hago público la suspensión del presidente del Buró Nacional de Cuba por traición a nuestros conceptos éticos y morales y traición a la patria Donde ese hombre es parte de la maquinaria represora de la dictadura Donde no podemos permitir que ese hombre siga representándonos como presidente del Buró Donde hoy yo, Mocongo, De Cura, Menduel, me hago responsable del Buró Nacional de Cuba por la libertad de todos nuestros hermanos y de toda nuestra familia Donde doy la contraorden de combate que dio Díaz Canela en contra del pueblo cubano Doy la orden de combate para todos los ñangués Llegó el momento, mis hermanos, es momento de tomar lecciones, es momento de mostrarle al mundo que somos hombres con valores No podemos seguir permitiendo que estas cosas sucedan con nuestra familia, con nuestros hijos La dictadura nos declaró la guerra a todos, al pueblo de Cuba Es hora de tomar lecciones, ñangués A partir del día de hoy, 20 de abril, hasta el día primero de mayo, tenemos que tomar lecciones El día primero de mayo se tiene que caer la dictadura Es hora de unirnos, es hora de reunirnos, es hora de que cada hombre que no dé paso por esta religión Votarlo de nuestra fila después de vida, si hay que llorar en vida, lo lloraremos en vida Pero no podemos seguir permitiendo La guerra se gana de cualquier terreno, nosotros los adecuados estamos acostumbrados a pelear de cualquier tipo de terreno Es hora de quemar patrulla, es hora de quemar camiones de la policía Es hora de sacarle todas las comidas al pueblo para afuera, tiendas MLC Es hora de tomar lecciones, para que el pueblo salga con nosotros para la calle Es momento, mi Jacobio, no hay que pensar más nada Se acabaron las pensaderas en lo que seguimos pensando, en lo que seguimos analizando En lo que el miedo se nos quita, siguen muriendo niños, siguen muriendo personas mayores Y siguen muriendo nuestras familias, no podemos seguir en esta situación Yo como Mocongo, acabo de hacer el llamado Ya que ningún Mocongo en Cuba, ni los responsables de la exponencia, ha hecho el llamado Yo como Mocongo, el responsable del buro nacional Hoy mismo, hago el llamado en contra de la dictadura cubana Se acabó, se acabó con estos abusadores, se acabó con estos coños sumadres Que están masacrando el poder, se acabó Llegó el momento, ya Cárdenas empezó a tomar lecciones Necesito que empiecen a tomar lecciones en Matanza Los Ñanguedes en La Habana Y el pueblo de Cuba en general, saquen todas las tiendas de MLC Quémenle todas las patrullas, quémenle todos los camiones Quéméselo todo, todo, mientras que ellos no tengan con qué moverse Vamos a ganar la pelea Llegó el momento de arrancarnos el corazón Y nuestra familia no puede seguir pasando por esa ciudad y estos problemas Entendieron, mañana la dictadura cubana Quiere dar un paso importante para ellos Hoy, para ver como el gobierno de Estados Unidos Le quita las restricciones, para ellos seguir robándole al pueblo Para ellos seguir dejando que el pueblo pase hambre Para comprar más armamento, para seguir repitiendo Y nosotros los Ñanguedes no podemos permitirles eso Nosotros tenemos que ser dignos de lo que juramos Y juramos defenderlo entre nosotros y defenderlo al pueblo Que no debemos al pueblo La orden de combate está dada El Mocongo de Curomendó ahora mismo acaba de dar la orden de combate En contra de la dictadura cubana Ya que la dictadura cubana le declaró la guerra al pueblo cubano Hermanos, le pido de todo corazón que no se sientan miedo No se sientan miedo, hoy yo me encuentro lejos Pero también estoy siendo amenazado por la seguridad del Estado También mi familia está siendo amenazada Pero no podemos dejar que nos amedrenten Es momento de luchar Es momento de luchar, mis hermanos Todos los abacuas que me escuchan en este momento Se los pido de todo corazón Es momento de organizarse Vamos a ganar esta guerra de cualquier tipo de manera Si los Mocongos y los representantes del Burgo No han tenido los cojones de poderlos reunir ustedes Entonces vamos a tomar las acciones solos Cada cuerpo en su lugar Es momento de acabar con todo lo que sea Va a estar allá de los comunistas Va a estar allá de que nuestro país Pertenezca al partido comunista Que está asesinando a nuestra familia Llegó el momento Llegó el momento de levantarnos en armas En contra de una dictadura que nos amazara Llegó el momento De defender nuestros sitios éticos y morales De nuestra religión Llegó el momento de que nuestros ancestros Nos den la fuerza y se levanten junto con nosotros Para poder lograr la libertad de Cuba Yanguey A partir de hoy Y hasta el primero de mayo Viren a Cuba al revés Hay que evitar Cuba al revés Primero de mayo el pueblo va a estar en la calle Ese es el día que he decidido Dar la orden de combate Para defenderse No salgan a la calle desarmados Salgan todos armados Pueblos Salgan con los religiosos de su Cuba Que ellos lo van a defender Pero salgan armados ustedes también Pacíficamente Si alguien intenta tocarlo Esto es una guerra Que gane el mejor Y los mejores somos nosotros Porque somos los que tenemos la guerra Che bendiciones Fuerza Mis hermanos Llegó la hora de tumbar la dictadura Patria y vida Abajo la dictadura cubana Asesina